Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma La verdad No me sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barreras No mires atrás Sí, 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 sí Es muy posible Si tú estás decidido Sueña, sueña Un mundo distinto Todo el mundo Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerán Sueña, sueña Tú Donde todas las almas se unan en luz 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 Cuando me llame, allí estaré, estaré Yo estaré, si quieres tú, en los límites del mundo Solo dime dónde y cuándo Yo estaré, juro que estaré, estaré esperando Y no te fallaré Y deja que sienta lo que sientes Tenernos es lo más importante Si me necesitas, tú estaré Y si vas contra el viento, te protegeré Sabes lo que siento Cuando me llame, estaré Yo estaré, si quieres tú, en los límites del mundo Solo dime dónde y cuándo Yo estaré, juro que estaré Estaré esperando Y no te fallaré Cuando alguien te robe el corazón Si es bueno para ti, yo lo sabré Y si te acercas, tú estaré Y si te acercas, tú estaré Ya lo sabes Yo estaré Estaré, estaré Estaré, estaré Cuando me llame, yo estaré Y si te acercas Enùng a Estaré